Bienvenidos al Capitán Nemo. El día de hoy estoy muy contento de compartir con ustedes una novela que acabo de terminar de leer, llamada Martín Rivas, del escritor chileno Alberto Blesgana, aquí en Te lo cuento corto. El libro es una novela que se sitúa a mediados del siglo XIX y que trata de la historia de un joven provinciano de Copiapó llamado Martín Rivas, que llega a Santiago con una carta que su padre había escrito antes de morir. Esta correspondencia iba dirigida a don Dama Suencina, un hombre rico de la ciudad, con el fin de que hospedase a su hijo Martín mientras él realiza sus estudios de leyes, esto como pago de unos favores que le había hecho en un pasado. El libro cuenta la vida de Martín Rivas en Santiago y su fuerte, pero silencioso amor por la hija del señor Encina, de honor. Este personaje femenino, junto a la gran amistad que Martín formó con Rafael San Luis, además de otros acontecimientos que se generan a lo largo del relato, nos dejan ver lo definidas que estaban las clases sociales, en donde las clases altas ocupaban los lugares más ostentosos, las ropas más finas y costumbres y palabras extranjeras, bonjour, oui oui, croissant, muy distinto a aquellos que estaban en las clases más bajas, como eran los de medio pelo y los más pobres. Para esta sociedad Martín era considerado como un pobre provinciano y precisamente este era uno de los principales motivos por los que su amor hacia Leonor no tenía esperanza, debido a que el clasismo y la gran preocupación del qué dirán de la época generaban en el protagonista una distancia abismal con el ser que amaba. Qué triste, ¿no? La historia avanza y nos deja ver no solamente el nudo amoroso que se va desenredando a través de las páginas, sino también un contexto político donde los ánimos estaban muy acalorados, cuyas ideas fluían de dos vertientes, una de ellas que apoyaba al gobierno, las más conservadoras, y la otra que apoyaba las ideas liberales, las más cercanas a los pensamientos del pueblo. Casi al fin de la historia, el joven Rivas se une al partido liberal junto a su amigo Rafael, con la mira de derrocar al gobierno que había en esa época. Aquello, el hecho de que su vida se encontrara en peligro de muerte, le dio valor a Martín para confesarle, finalmente, su amor a Leonor. La historia, de la mano de Blesgana, nos guía hasta que el golpe termine, en la que los jóvenes patriotas que lucharon por el pueblo, lamentablemente fueron vencidos. Unos encuentran la muerte, otros el amor, y otros la desdicha. Todo en la genial obra realista del autor chileno, que creó un personaje que nunca cedió a la vergüenza por su condición, sino que siempre con dignidad y energía, luchó contra las ideas imperantes de la élite, llevándolo a triunfar. Martín Rivas significa mucho para la literatura chilena, puesto que es la obra ícono de la corriente realista en el país. Tanto así, que rescata los aspectos centrales del Chile de la época, retratando de forma fiel un importante momento de la historia en la que el país se estaba levantando como nación independiente y en donde los ideales de los liberales luchaban contra las férreas prácticas conservadoras que habían quedado de la época colonial. Esto fue Martín Rivas de Alberto Blesgana.